Maestro, dice, flor hermosa, rica, mira, va a bailar por ahí con un nieto yo creo, ¿eh? Cuando le puedes, compadre, vamos a ver el tema, esto dice. Los altos, cerros y arroyos, he venido para verte, palabra de honor, que sí. Luego mi ropa bocada, porque hoy estoy volviendo, jamás puedo hacer por ti. Si las estrellas del cielo pudieran hablar, diría, lo mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso, sería mi correspondiente, por mis caricias de amor. Esto es hermosa, esto es tu mala rosa, te ha nacido para mí. Acerca tu pecho al mío, abrázame que hace frío, que así seré más feliz. Vuela, ya me despido, mañana a la misma hora, nos volveremos a ver. Acerca tu pecho al mío, abrázame que hace frío, que así seré más feliz. Más feliz. Más feliz. No te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal. Porque sé que al morir me dejo la droga, sabes bien que por vano ir a por no poderte olvidar. Todas las noches cuando agarro la urbella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me agregas, cual si fuera tu cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Todas las noches cuando agarro la urbella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me agregas, cual si fuera tu cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Por otra vez, soy yo en Casetema. A ver que se me le aplauso por ahí para que voir y su nieto. ¿Como no? Andri para nosotros vamos a seguir. Vamos a mandar este tema de cumbis y la yaquesita, oiga. Por ahí para todos ustedes avanzando, avanzando, terreno norteño. Peña.